hola qué tal y bienvenidos a venezuela sport legend el único canal deportivo donde conocerás la carrera y trayectoria deportiva de todos aquellos atletas venezolanos retirados en cada una de sus disciplinas kevin martín piñero urbina nació el 22 de febrero de 1991 fue un jugador de voleibol venezolano que jugó como atacante de miranda y como capitán de la selección de venezuela el 18 de noviembre de 2016 murió en un hospital de ancara turquía después de un ataque cardíaco en su carrera piñeruga representó a su país en la primera copa panamericana juvenil en la ciudad de panamá donde ayudó a su equipo a ganar la medalla de oro y fue nombrado en vp de la competencia representó a su país nuevamente en los juegos panamericanos terminando octavo y el campeonato suramericano 2011 ganando la medalla de bronce y el premio al mejor servidor en el extranjero también vistió los colores del club sos villa maria de argentina galatasaray de turquía payabolo matera de italia y sara club de líbano en el 2014 lideró a la selección en el premio mundial de medellín en la obtención del campeonato que le dio al combinado nacional el derecho de disputar el mundial de polonia en 2014 torneo en el que destacó con 92 puntos en el 2015 el opuesto de un metro 91 jugó en el beca priedviksak de eslovaquia donde terminó como uno de los máximos anotadores con 706 puntos en 37 encuentros ese mismo año vistió los colores del equipo vikingos de miranda en la cuarta edición de la liga venezolana de voleibol con la selección terminó este 2016 como el segundo mejor jugador anotador grupo 3 de la liga mundial de voleibol justa en la que venezuela no pudo trascender de ronda también disputó el preolímpico de 2015 en la guaira en la que selección se quedó con el segundo lugar y se ganó un puesto en el reprechaje olímpico y luego venezuela no pudo acceder a río 2016 dentro de sus logros y reconocimientos más importantes podemos nombrar lo siguiente campeonato sudamericano júnior como mejor atacante en el 2010 copa américa júnior 2011 jugador más valioso campeonato sudamericano 2011 mejor servidor campeonato libanés de voleibol del 2016 jugador más valioso campeonato libanés de voleibol 2016 mejor opuesto y campeonato libanés de voleibol 2016 mejor servidor dentro de sus títulos conseguidos con el combinado nacional alcanzó lo siguiente campeonato sudamericano 2011 medalla de oro copa panamericana júnior medalla de oro es por eso que kevin piñerúa será leyenda por siempre gracias por ver el vídeo y no olvides darle like y suscribirte a este canal gracias por tu atención y te esperamos el próximo vídeo